Las estrellas de los noventas volvieron a brillar de nuevo en los últimos meses. Faye, Jeans, Kaba, Kalo, OV7, que en ese entonces eran la honda vaselina volvieron a los escenario en los últimos meses, dañados con una ola de nostalgia de los fans. UF se unió a esta causa y se volverían a reintegrar como la aclamada boy band tal como lo anunciaron el pasado 30 de julio a través de un comunicado en redes sociales. Varios de los que integramos dicha agrupación, tenemos la voluntad de lograrlo y estamos haciendo todo lo posible para que nuestro sueño de reunirnos nuevamente, se haga realidad. Sin embargo, los fans recibieron la fatídica noticia de la violenta muerte del frontman de la banda, Fabio Melanito, según informaron medios de espectáculos. De acuerdo con información de su asesinato, su cuerpo quedó tendido en la banqueta junto a su motocicleta, el agresor o los agresores lo masacraron con al menos ocho balazos. Fabio aún tenía actividad con sus fans mediante convivencias que organizaba en varios estados de la república. Quedará en la duda el rumbo que tomará la banda, si la figura clave en la agrupación o si de esta manera rinden un homenaje póstumo al cantante, Ong. Así luce Ingrid coronado sin maquillaje.